Hola gente linda y hermosa, ¿cómo están? En el día de hoy les tengo una broma súper fantástica que todos ustedes me han pedido en los comentarios aquí de YouTube, en Instagram, me han mandado por DM y en Facebook Pues aquí está, les robé el carro a Edwin Para hacer esta broma, tuve que levantarme tempranito en la mañana antes que Edwin Así que por eso tengo muchas lagañas y muchas cosas en el primer video Si usted me va a murmurar de cómo yo me despierto en la mañana, primero mírese usted y después usted me murmura, mírese cómo usted se levanta antes de murmurarme Porque por lo menos yo fui valiente y me grabé así, acabé de levantar Llegó mi hermano, le voy a dar una de estas llaves extra que Edwin tiene Bueno, la única extra, así cuando Edwin busque su llave no va a pensar que alguien se lo llevó Él va a ver su llave y se va a pensar que se lo robaron Si quiere, me abre la puerta calladita Dile hola a la cámara Dile hola a la gente linda de YouTube Este es mi hermano, señores, el Dummy Barbershop aquí en Carolina del Norte, en Concord, ya saben Vamos, 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 vamos El ladrón, el ladrón, el ladrón, el ladrón Si Edwin se le va Vamos a sacar el carro en neutro Para que no se vea que no lo prendas Dale, 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 sí, porque ahorita lo oye Tiene oído biónico ¿Yo tengo que empujarlo? ¿Por dónde lo empujo? Yo nunca he empujado un carro Espérate Y como va el cristal, voy a empujar Oye, que a mí que lo empuje Deja ver, yo he empujado no con un carro, vamos Ay, mira, ya estamos bien Pero yo nunca he empujado un carro Entonces, si te faltasen O miren cómo se ve el carro Oye Vamos a ver si Edwin Bcus Algo no prendan y se cae Yo creo que ya debería de prenderlo ya Y arrancarás todo Eso está bacano Se fue Se fue Ay, ay, ay Cuando Edwin se levanta Qué chulo Tantas vainas, tantos videos Hechos aquí en este carro Este carro es famoso Qué chulo, qué chulo Ahora déjame yo entrar a la casa Calladita Como la que no ha roto un plato Bang, bang Le dije a mi hermano que se fue Y que esperara que yo le mandara un mensaje Para cuando Edwin se levante Y él estuviera atento De que le íbamos a caer atrás Y vamos a ir a buscar el carro Edwin no se quiso despertar Porque es un dormilón Se levanta tardísimo Y yo lo levanté Y le dije que se levante Lo levanté y le dije que se levante Wow Qué fantástico Lo levanté y le dije Que necesito que me vaya a comprar un palo Porque necesitaba el palo El palo de la cordina Para poner en la habitación del niño No cualquier palo No, es que no cualquier palo Yo casi no me veo Porque lo puse arriba de la nevera Pero vamos a esperar que él se levante Edwin para ver mi hijo Dormilón Dormilón, señores Dormilón Dormilón Significa que duerme mucho Dormilón 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 La cordina del cuarto de estima Que hay que enganchada Tú me lo puedes comprar el palo Porque yo Yo iba a ir Pero yo después tengo que preparar Los dos niños Y se me dificulta mucho Son las 4 de la tarde Y te dije a las 10 de la mañana Que se me puede comprar un palo Para ponerle la cordina Yo voy y se lo pongo ahora Es mañana Pero yo necesito poner el palo hoy Ah, está bien Ahora mismo lo voy Vengan a recogerle esto Para que Edwin se me vaya a comprar el palo Ve papi Tú tienes un callo con ese palo Papi que necesito arreglarle eso Dale Dale Estamos aquí Esperando que Edwin Salga de la casa Mira, mira, mira Ahí, ahí Ahí, ahí Coño, yo quiero grabar mejor Pero esta vaina que está aquí en la ventana No me deja Ahí viene, ahí viene Dime, Edwin El carro no está ahí ¿Tú no apretaste? No Aquí no apretaste ¿Qué carro? ¿El mío? No, el mío ¿Y a quién yo solo voy a apretar? No, no está ahí No ¿Y cómo yo voy a apretar tu carro? Dime, ese carro no es mío Y la llave ¿Tú no tienes tu llave? Yo tengo Pero ¿Eh? Sí, pero ¿Pero qué? No está ahí Ya no se quiera ¿Se quiera a qué? Mira, como está ¿Qué tú vas a se quiera? ¿Eh? El carro que no está ahí Pero aquí no está el carro, ¿eh? ¿Dónde tú lo parqueaste anoche? Sí ¿Eh? ¿Dónde tú parqueaste tu carro? En el barro Sí, en el garaje Me siempre lo parqueo Cuidado ¿Para qué tú buscas tu computadora? Para chequear desde el carro ¿Para qué fue? ¿Dónde se metió el carro? Es bien, pero esto ¿Y si tú? Venga, acá es la última vez que tú lo usaste ¿Dónde tú lo pusiste? Oh, sí No lo habrá remolcado, ¿no? Espere Eso es allá Aquí no habrá remolcado el carro Bueno, Edwin Yo creo que eso te pasó por no pagarlo, ¿eh, car? Ya, eso No lo... No digáme la verdad Tú no pagaste tu carro ¿Qué sí, Rosy? Ese carro está parado ¿Y qué pasó, entonces? ¿Qué sé yo? Llego de botique ¿Y si se lo robaron, papi? ¿Ya vas a ver dónde está? ¿Tú crees que se lo robaron? ¿Hm? No sé, Rosy No sé Maldición Déjame chequear aquí Dime la verdad Tú lo pagaste ese carro, papi Quizás tú me estás hablando de mentiras ¿Qué tú chequeas? El tracker Estoy chequeando a ver La tableta está en el carro Entonces la tableta me da el location del carro Bueno Bueno, yo soy tú Y pago mi carro a tiempo Por eso a mí nunca me han llevado mi carro Si esto son cosas tuyas Tú verás qué problema Y cosa mía, ¿por qué? ¿Eh? Estás odiando ¿Y cómo yo te voy a robar tu carro? ¿Y tú no tienes tu llave? ¿Sin llave me lo llevé? ¿Sin llave? ¿Dónde está? En Concord, este carro Pues vamos a buscarlo Dice que está como a 12 minutos ¿Vamos a buscarlo? Ah, llamo a la policía primero No, 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 no Vamos a buscarlo Porque si está a 12 minutos Está a 12 minutos Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo ¿Lo habrá remolcado o qué? Vamos a buscarlo, Edwin ¿La llave tuya dónde está? Vamos, ven, ven Vamos a buscarlo Me voy a ir en pijama Me voy a ir en pijama ¿Me voy a ir en pijama, Edwin? ¿Eso es yo? ¿Me voy yo? No, pues espérame, 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 espérame No, no, que tú no vas a ir para allá como quieras No, yo voy contigo Eh, pero espérate Miren Me voy a ir con la cebolla Pero si esto son vaina tuya, maldición ¿Y yo? ¿Y yo qué tengo que ver con el remoto de tu carro? ¿Esto son? La llave estaba ahí Si la llave estaba ahí No sé, dime tú Cómo fue que lo abrieron el carro Pero dice Dice que se está moviendo en el otro lado Y él me ha dado la vuelta Pues da otra vuelta, Edwin Porque dime Parece que él está jugando con nosotros El ladrón ese Pues mira, vine por aquí Y ahora van para allá Ahorita estaba para allá Ahora van para acá ¿Qué vamos a hacer cuando no la encuentre? Ahora yo soy la culpable de todo Mira, mira, mira ¿Qué? Te decía ahorita que estaba aquí El carro Ahora dice que se está moviendo Para el otro lado del bloque Pues dale para el otro lado Corre Diablo, coño Qué maldición del diablo Eso está como sospechoso y raro Pero uno no tiene una maldita vaina en paz Yo siento que eso está raro, Edwin Una bendita navidad en paz No puede tener uno Te dije que llame a la policía Maldición Tú que no la quieres llamar Edwin, porque yo Dime Cómo yo lo voy a hacer a la policía Se robaron el carro Y el carro no está traqueando a nosotros Pero no Porque la policía se va a reír de nosotros Mira, mira, mira Mira, mira ¿Qué? Edwin, pero quítame la parabrisas aquí ¿Qué? Eso por ahí Así Dios mío Ahora está dando la vuelta Por aquel lado otra vez Ay, tío Yo no sé Déjame ver si lo veo por ahí Rosy, el maldito ¿El location está en este carro, Edwin? No, location está en tu carro Pero que sale que estaba allí Sale que estaba aquí Estamos allí Ahora se movió para allá otra vez Yo no sé Yo no sé Tú me estás a mí Como si yo fuese la sospechosa Yo nunca te robaría tu carro, loco Yo no necesito tu carro Deja de estar hablando así Está hablando feo Está hablando feo Oh, shit Me están cayendo atrás Oh, shit Me están cayendo atrás Oh, vio Policía Y toda la valla Ok, mi gente Mira Aquí me voy a parar Voy a dejar el carro aquí A ver Para que Edwin me agarre Vamos a ver cómo Se actúa Luego voy a dejar el carro abierto Yo me voy de aquí ¿Quién se robó tu carro? Bueno, bueno Yo no sé quién se lo robó Ah, tú es rosa Velo ahí, velo ahí Está ahí Pues, pues, viste Y tú diciendo que soy yo Pero lo dejaron abierto Yo no tengo que ver con eso Pero Pero ¿Qué fue? Y yo he chocado Seguro te ha chocado Edwin Yo no tengo que ver con eso ¿Qué? Eso Te lo he chocado, Edwin Cuidado, esto lo he chocado El carro está bien Cuidado, esto lo he chocado, Edwin Yo creo que está chocado ese carro Vi a ver Cuidado, esto tiene una bomba allá adentro Cuidado, Edwin Tiene que tener una bomba Chequealo Uno nunca sabe Ah, diado, ¿y cómo que son vaina mía? Yo qué tengo que ver con eso, loco Eso es vaina tuya ¿Y por qué tú crees que son vaina mía? Yo no sería capaz nunca de robarte ¿Y tú me vas a dejar mi carro ahí tirar? Mira, no se lo dejaron en el medio de la calle Ahí tú Todo soy yo, yo soy la culpable de todo Yo, este tipo es muerto loco, mano Yo, sale el carro de ahí, loco Yo lo tiré para allá Sácalo bien ahí, mano Ahorita lo de tal tal el carro Boom Oye, esto fue un éxito, mano Edwin, ven a... ¿Qué es lo que le hace? Edwin No, mi no, soy yo de mi llave Dame mi llave, dame mi llave Dame mi llave Edwin, no Edwin, no Se me fue mi llave, soy estúpido Lo que ahora ¿No vamos bien? Mira ¿Qué es lo que le hace llave? Dabla, ahora sí que la cagamos Ya No No me iba bien, mano Él no es loco, bueno, ahí donde llegó Es que se siente que te hayan robado el carro, bang, bang ¿Qué es lo que se va a sentir? Yo sabía que tenía que ser bailar tú Pero estaba tu tallita, ¿verdad? No, porque yo en realidad sabía dónde el carro se movía Deja el show, sí No, porque se veía, pero Pero dando la vuelta por allá y por acá Y tú que no quería llamar a la policía Yo pues tenía una sospecha Pero Es difícil de caer Es difícil Domi, saluda a la gente de YouTube Y de Facebook Mi gente de YouTube Ya tú sabes, estamos aquí activos Suscribe al canal aquí Ahí Ya tú sabes Edwin El Capote V Digo Mami Rosy Dale tu Instagram ¿Cómo le darán a la gente? El 2027 El 2027 ¿Cómo es? No sé, pero quizás A mí se me olvida No le pague la pañola No le pague la pañola No le pague la pañola Está linda y hermosa Gracias por ver este video Gracias por compartir este momento emocionante Cuando él se asustó por no tener su carro Un beso, un abrazo Esta broma la hice porque me la pidieron mucho Así que por favor denle un like y comenten Comenten lo que ustedes quieran Pero comenten porque si lo comentan el video YouTube me lo va a sugerir a otra gente Denle mucho like Y así crecemos señores Tenemos que crecer en este canal Un beso Suscríbanse Suscríbanse Tú verás la que le voy a hacer Un abrazo mi gente ¡Suscríbanse! 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 ¡Suscríbanse!